Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 1 de diciembre, comenzamos el último mes del año y les traemos la actualidad del municipio de Mogán. Esta mañana ha tenido lugar la sesión ordinaria del Pleno del mes de noviembre en el Ayuntamiento de Mogán. Entre los puntos del día se llevó a cabo, por ejemplo, la aprobación inicial de un estudio socioeconómico para la creación de nuevas licencias de taxi. En la sesión ordinaria del Pleno de Mogán, celebrada este viernes, 1 de diciembre, se ha tomado en conocimiento el estudio socioeconómico que avala la creación de 10 nuevas licencias de taxi en el municipio, 5 convencionales y otras 5 para vehículos destinados a personas con movilidad reducida. Actualmente en Mogán hay 173 licencias de taxi, no obstante, el número total de licencias sigue siendo el mismo desde el año 2007. Además, el Pleno ha aprobado con carácter provisional el texto de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la utilización de las instalaciones culturales, concretamente las de titularidad municipal. Por otro lado, se ha acordado por unanimidad solicitar a la Dirección General de la Costa y el Mar establecer un nuevo trazado de la línea de ribera del mar. Se solicita que el trazado se establezca conforme a la obra portuaria de Arguineguín y por el límite exterior del nuevo paseo marítimo para que se corresponda con la actualidad urbanística. En la sesión plenaria se ha aprobado inicialmente la memoria presentada por la Comisión de Estudios sobre el establecimiento del Servicio de Gestión del BIC El Molino Quemado, que concluye la forma de gestión elegida es la prestación del servicio de forma indirecta mediante concesión. Entre otras cosas, el Pleno también aprobó la cuenta general del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio económico del año 2022. El Ayuntamiento de Mogán desde el año 2007, en este caso, nos han concedido más licencias. Todos saben que desde el 2007 hasta ahora ha habido un incremento, ya no solo en la población, sino además también aquellos turistas que nos visiten y nos siguen visitando. Y entonces se está valorando el poder, en este caso, conceder 10 licencias más. Por otro lado, además tenemos que, como saben, ya está prácticamente culminada. Simplemente hay que hacer una corrección en la obra del Molino Quemado, abajo en el Molino de Viento. Y lo que se está llevando a Pleno en este caso es, por un lado, la gestión indirecta de lo que va a ser ese bien de interés cultural, porque se necesita de una empresa especializada que, de alguna manera, le dé una calidad al servicio para aquel turista que nos quiera visitar. Y además también la parte de la aprobación inicial del reglamento, de cómo va a ser el funcionamiento, en este caso, de Molino Quemado. Actuando de forma responsable, hemos apoyado varios de los asuntos que traía el Grupo de Gobierno. Uno de ellos ha sido la habilitación de espacios de suelo en Puerto Rico para la construcción de viviendas públicas, que ha tenido el respaldo del Partido Socialista. Y también la aprobación de la cuenta general, el trámite inicial para dotar de 10 paradas más de taxis al municipio. En ese punto hemos votado a favor, pero hemos recalcado que debe de hacerse de forma coherente, responsable y que se garantice que todos los que tengan derechos puedan acceder a estas plazas de taxi en igualdad de condiciones. Y cómo no, la noticia del día y también la noticia de ayer son las llegadas de las primeras lluvias de la estación de otoño al municipio de Mogán y también a Canarias. Esas lluvias que hacían acto de presencia en la tarde de ayer y que ya se fueron desapareciendo en la mañana de hoy. Al fin parece que es otoño en las islas. Canarias estrena el mes de diciembre con las primeras precipitaciones, resultado de un frente atlántico que ha irrumpido en el archipiélago este jueves, dejando lluvias y tormentas y hasta una veintena de incidencias. En torno a las 6 de la tarde de ayer hizo acto de presencia las primeras lluvias en nuestro municipio que fueron intermitentes y localmente fuertes. Sin embargo, durante la madrugada tuvo más presencia las precipitaciones que fueron más prolongadas y venían acompañadas por aparato eléctrico, que podemos ver en estas espectaculares imágenes captadas por Cristian Iván y compartidas en su cuenta de Twitter Meteo Suroeste. Según datos registrados por la estación meteorológica ubicada en Playa de Mogán, durante la tarde de ayer se acumularon en torno a 3 litros por metro cuadrado y a las 9 de esta mañana eran ya 10,9 litros acumulados por metro cuadrado. El viernes ha despertado con precipitaciones fuertes acompañadas de tormentas que conforme ha ido avanzando el día han tendido a desaparecer, dando lugar a intervalos nubosos en medianía y nubes y claros en zona de costa. Estas lluvias, si bien no han sido significativas para nuestros campos, sí supone un respiro tras las múltiples olas de calor vividas durante el año que han afectado tanto a los cultivos. El oro verde de Mogán vuelve a ser protagonista en la octava edición de la Feria del Aguacate que se celebra este domingo, día 3 de diciembre, en la Plaza Perecal 2 de Arguineguín. La Plaza Perecal 2 de Arguineguín acogerá este domingo la octava Feria del Aguacate de Mogán en la que los agricultores y agricultoras del municipio pondrán a la venta 3.000 kilos de este producto y las personas casistas también encontrarán otras variedades de frutas cultivadas en el municipio así como productos elaborados, artesanía y zona de restauración. La feria dará comienzo a las 9 de la mañana y se prolongará hasta las 2 de la tarde distribuyéndose los puestos de los agricultores en la carpa permanente de 1.160 metros cuadrados. Habrá cerca de una veintena distribuidos en 12 puestos en los cuales los asistentes encontrarán el denominado oro verde moganero, principalmente de la variedad conocida como fuerte. Además se pondrán a la venta otras variedades de frutas como mango, pitaya, papaya, naranja o guayabo. Mogán Talent celebra hoy a las 8 de la tarde en el Centro Cultural El Mocán la segunda fase de su concurso y se elegirán a los últimos finalistas del próximo 9 de diciembre. El pasado 17 de noviembre conocimos a los primeros 5 finalistas del concurso Mogán Talent organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mogán. Este viernes 1 de diciembre conoceremos a los últimos nombres de la lista que formarán parte de la final el próximo día 9 de diciembre que se celebrará en el Centro Polivalente de Arguineguín. Jóvenes de entre 12 y 30 años mostrarán su talento en disciplinas como canto, danza, magia o humor. En esta segunda fase que se celebra a las 8 de la tarde en el Centro Cultural El Mocán estarán presentes como jurado el cómico Jorge Bolaño, el humorista, músico y actor Javi Conbé y la monologuista Omaira Cazorla. Y pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado. En las últimas horas nos han acompañado estas precipitaciones pero parece que ya han ido abandonando el archipiélago canario. Y en la jornada de mañana, como pueden ver en el mapa, presencia de nubosidad sobre todo en la provincia oriental con probabilidad de lluvia pero serán débiles en comparación con estas últimas lluvias vividas tanto en la jornada del jueves como en la jornada del viernes. Esas lluvias serán probables sobre todo en la segunda mitad del día. Sin embargo, sí viviremos un leve descenso de las temperaturas y los vientos serán principalmente de componente nordeste. Las lluvias, como les venía diciendo, serán más presentes en las islas de mayor relieve sin llegar a descartarse también en Lanzarote y en Fuerteventura. Pasando a la isla de Gran Canaria, como pueden ver en el mapa, cielos cubiertos y probabilidad de lluvia sobre todo en la vertiente norte y este de la isla. En los últimos días esas precipitaciones venían del oeste. Sin embargo, la probabilidad para las próximas horas será de lluvias débiles sobre todo en la vertiente norte y este. Viento de componente nordeste también y se vivirá un leve descenso de las temperaturas en la jornada de mañana. En cuanto al municipio de Mogán, cielos cubiertos habrá alguna probabilidad de precipitaciones, pero sobre todo en la última parte del día. Las temperaturas oscilarán los 17 grados de mínima y los 23 grados de máxima. En cuanto al viento, no habrá nada reseñable. En la jornada de mañana tendremos calma. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de despedirnos queremos recomendarles que sigan viendo la programación de Radio Televisión Mogán ya que pueden disfrutar de una nueva entrega de la entrevista en esta ocasión con la candidata de mi gran Mogán, Victoria Mato, con la que conoceremos y hablaremos de este certamen que se prepara para el mes de diciembre, el día 9 concretamente, en la Sala Garbos. Un poco nerviosa, pero con muchísima ilusión, la verdad. Es mi primera vez y espero que no sea la última. Siempre he visto muchos vídeos, he visto muchos certámenes y demás, pero lo que te digo, nunca me había atrevido a dar este paso. También estaba esperando a cumplir mi mayoría de edad para quizás meterme más en este mundo, tener más tiempo, saber realmente lo que quiero. Yo nací concretamente en el pueblo de Mogán. Toda mi infancia la pasé ahí, hasta mi adolescencia. Me he criado ahí con mis padres, con mis abuelos y con todos mis seres queridos. Así que por eso elegí este gran municipio. Ahora mismo opté por opositar para las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero mi sueño siempre ha sido hacerme la carrera de Derecho, que lo tengo planteado para mi futuro. Aparte de esto, ahora mismo tengo lo que es el mundo de la belleza y el mundo del modelaje, que la verdad que me están encantando. Di este gran paso y pienso que no me he equivocado. Gracias por seguirnos un día más. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Disfruten del fin de semana y sean felices.